Te invitamos a escuchar Contrapunto. María Josefa Errazuri es socióloga, dirigente vecinal de Providencia y actual candidata alcaldesa. Bienvenida Josefa Pepa. A la Radio Tierra, transmitimos para Radio Tierra en el www.radiotierra.cl y también para la Radio Galáctica en San Antonio. Así que nos van a estar escuchando ahí en el puerto. Bueno, quería partir Josefa por que compartiéramos con nuestras audiencias cuáles han sido para ti, para quienes te apoyan, los principales aprendizajes del proceso que culminó con tu designación, con tu elección como candidata alcaldesa. Una primaria bastante sui generis, una primaria que rebasó, digamos, el carácter político-partidista. Cuéntame cómo se gestó esto y cuáles han sido para ti las principales experiencias o los principales aprendizajes. Bueno, antes que nada, buenas tardes Perla, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, esta es una primaria inédita. Inédita porque no fue organizada por ninguna de las dos grandes coaliciones. Segundo, fue organizada por los ciudadanos, fue financiada por los ciudadanos. Y desde el punto de vista práctico del proceso resultó impecable. O sea, nosotros a las 7 de la tarde se partió a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde teníamos resultados. Hubieron, por supuesto, vocales de mesa, todos voluntarios, etcétera, etcétera, resultó impecable. Ahora, yo creo que esta primaria de Providencia tiene varios aprendizajes. El primero, y yo lo voy a destacar antes de que todo, es la generosidad de los otros dos candidatos. Porque uno era militante de un partido político de la concertación. Javier Insulza. Javier Insulza, el Partido Socialista, y el otro es, digamos, miembro de un movimiento político que es red liberal, que efectivamente ellos son de un origen más de derecha, liberales. Y en ambos casos tuvieron la generosidad de... Primero, Javier tuvo que pedir los permisos correspondientes a la coalición política a la cual él pertenece. Y segundo, me refiero a la concertación. Y no hubieron primarias de la concertación en Providencia. Y por otra parte, Belolio aceptó este desafío de ir en conjunto, en el marco de lo cual es posible presentar una candidatura ciudadana. Porque si no, hubiéramos tenido que llegar todos corriendo la carrera hasta octubre. Y en esos términos yo creo que hubiera sido bastante, bastante más difícil levantar una candidatura ciudadana. Que desde ya es difícil por el contrincante, ¿no? Por supuesto, desde ya es difícil. Ahora, además, tiene otra característica. ¿Cómo es posible que vaya este arcoíris más amplio, como lo llamaba Javier, o que vayan fuerzas políticas, digamos, fuera de las dos grandes coaliciones, a enfrentarse en una primaria común? Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo, y es una campaña que hemos venido impulsando desde la red de territorios ciudadanos donde yo participo, que es no más votar por personas. O sea, dejémonos de los cheques en blanco que un poco tú votas por personas, no tienes ninguna propuesta, y finalmente tus promesas de campaña no se cumplen y no te salen ni por curado, porque ¿cómo se controla? Nosotros somos convencidos que hay que hacer programas de gobierno. Y, por lo tanto, iniciamos un trabajo desde la Unión Comunal a la cual yo pertenezco y presido, junto con Ciudad Viva, de hacer un taller como identificando los dolores de providencia, ¿qué nos duele? ¿Qué cambiarías tú de tu comuna? Y luego de eso, nos acercamos a los dos ya conocidos precandidatos, que eran Javier y Cristóbal, y les dijimos, mira, tenemos esta propuesta de hacer un programa común. Y dijeron, sí. Entonces formamos, o sea, en el mismo nivel, en igualdad de condiciones, los partidos políticos de la comuna, y me refiero al Partido Democrático Cristiano, al Partido PPD, al Partido Socialista, al Partido Comunista de la Comuna, más movimientos sociales como Revolución Democrática y Red Liberal, más organizaciones sociales, más organizaciones culturales, más organizaciones de artistas y vecinos, o sociales, organizaciones sociales, un referente que se llama Providencia Participa. Y desde ese referente se construyeron las primarias, y desde ese referente se hicieron cuatro talleres participativos, donde se definió lineamientos comunes de un programa común municipal, y se tomó el acuerdo que el candidato que ganara, o la candidata que ganara en este caso, se hacía cargo de este programa, y a la vez había un compromiso de caballeros y de señoras, que efectivamente los otros candidatos iban a prestar su apoyo. Vamos a detenernos en uno de los aspectos que parece como muy tensionado respecto de lo que son las opiniones más mayoritarias en un contexto de crisis de la representación política, donde se dice que esa crisis se deviene en una aspiración por parte de los ciudadanos es de identificarse más con las personas. Se habla mucho en este tiempo de los liderazgos personales, del ángel que pueda tener determinada candidata o candidato, en fin, se pone mucho énfasis en ese aspecto, sin embargo ustedes han hecho un camino, que es un camino bastante distinto según tu relato, que es poner un foco más bien en la ciudadanía y en su voz, y poder recoger realmente la construcción o incentivar la construcción de un programa participativo. ¿Cómo ves estas dos cosas? Porque ambas son respuestas a una crisis de representación, pero de manera totalmente distinta. Ambas son respuestas a una crisis de, yo diría, de representación, una crisis de credibilidad, o sea, yo creo que hay una falta de credibilidad en lo que, porque la ciudadanía no ha encontrado respuestas y por lo tanto desde ahí surge la falta de credibilidad, pero yo creo que efectivamente tú buscas líderes, de alguna manera, o referentes al cual como afirmarte, pero nosotros insistimos, cuando tú solo ves rostros, o cuando, pensemos en esta democracia representativa que tenemos, a ti te convocan cada cuatro años a votar, y efectivamente lo único que ves en la calle son quién tiene más pancarta, menos pancarta, quién es el más sonriente o la menos sonriente, o en definitiva ves personas solamente, y no ves un programa. Nosotros lo que estamos buscando como ciudadanos es incidir. O sea, yo creo que la ciudadanía ha ido avanzando en estos largos años, ya llevo bastantes años dirigente vecinal. Efectivamente, primero te queda, es una opción que, bueno, yo no la comparto, ni la tomo, ni en parte que ponete a llorar y no hacer nada, ser víctima, digamos. Otro es, efectivamente, pararte y decir, bueno, aquí estamos y quiero dar mi pelea, pero, y esa es, yo creo, el origen de muchos de los movimientos sociales, incluido la Unión Comunal de Providencia. O sea, surge, ¿por qué la necesidad de ir a la Unión Comunal? Porque hay una pelea comunal que tú necesitas dar. Disculpa. Después viene, efectivamente, decir, tenemos propuestas. O sea, de hecho, tú dices, esta es la comuna que yo quiero. Y obviamente, la contrasta con la comuna que tienes. O, en el caso nuestro, desde Ciudad Viva, por ejemplo, esta es la ciudad que queremos, y hay una agenda ciudadana preparada al respecto con 50 propuestas, y esta es la ciudad que tenemos. ¿Cómo acortamos esa brecha? Es la gran pregunta. Y para eso, la ciudadanía hoy apunta a la incidencia. ¿Cómo crear políticas públicas que te permitan acortar esta brecha? Yo no digo llegar a la ciudad que tú quieres todavía, pero acortar la brecha. Pero hacer el camino de acortar. Y en esa incidencia, realmente, acá no hay iniciativa popular de ley. O sea, tú tienes que ir a los parlamentarios para que te representen tu mando. Pero junto con eso, tú dices, ok, pero en algún momento, esta ciudadanía que busca incidencia, tiene que poder controlar. O sea, yo creo que tenemos que ir a la fiscalización ciudadana, o a la contraloría ciudadana, o al control social, como lo queramos llamar. Pero tenemos que apuntar hacia allá. Ahora, parece, al escucharte, parece una propuesta bastante avanzada, bastante anticipada, de una densidad democrática mayor a la que las chilenas y chilenos hemos estado acostumbrados en los últimos 20 años. Tú dirías que en una comuna como Providencia, con un electorado como el de Providencia, que se dice, me puedo equivocar, pero repito lo que se dice, un electorado más bien, no sé si viejo, pero digamos, de adulto mayor, y por consecuencia, quizá más conservador, con un contrincante, un adversario político, el actual alcalde, Cristian Lave, que se le ha juzgado por ser un caudillo, digamos, bastante, ha juzgado esas cartas en la política. Tú dirías que se va a entender una propuesta como esta, en que se está aspirando a una democracia más participativa, a una densidad democrática mayor, a un compromiso mayor de la ciudadanía, porque aquí en esta cortar la brecha hay derechos, pero hay altos deberes también. Mucho, y responsabilidades más que deberes. Pela, yo creo que apunta, tu pregunta es, que yo creo que en un momento en que los ciudadanos visten, en que los ciudadanos están de moda, y en una comuna donde efectivamente yo creo que no existe el diálogo y no existe la participación, creo que puede ser una propuesta interesante. Ahora, yo no digo que va a ser fácil. Mira, el alcalde de la B ha ido subiendo su porcentaje de votación y en la última elección obtuvo un 64%, cifra no menor. Pero también tenemos que pensar que el electorado de Providencia eran 93.000 personas, de las cuales votaban 79.000. O sea, el alcalde obtuvo su 64% sobre un universo de 79.000. Hoy, con la inscripción automática y con los traslados de personas a la comuna a votar, estamos, se presumimos que vamos a tener un electorado de 143.000. O sea, ahí hay 70.000 personas que nunca se han pronunciado, que podrían no pronunciarse, estoy de acuerdo contigo, el voto es voluntario. Pero yo creo que tú les tienes que dar una oportunidad si nunca participaron, si nunca se inscribieron antes, fue por algo. Y tú le dices, mira, se acabó de votar por A o por B como personas, aquí hay una propuesta. y junto con eso le dices, sí, pero tú para esto tienes que trabajar. O sea, yo no creo que la ciudadanía no participa porque no está ni ahí. Yo creo que la ciudadanía no participa porque no se ha sido debida o no hemos sido debidamente convocados. O sea, si a tú, a mí me dices, mira, vas a votar por una propuesta que diga blanco o negro, sí o no, verde o rojo, me alata. En cambio, si te digo, te convido a ser parte de un proyecto, a construirlo junto, eso es muy distinto. Bueno, puede darnos una sorpresa y Providencia y ustedes decididamente están enfocando, digamos, están enfocando su campaña también a este electorado que tú me dices que por primera vez va a votar o que por primera vez podemos motivarlos a una propuesta distinta. Más o menos por ahí. Por supuesto, pero sin abandonar al electorado actual porque Providencia, por supuesto, mira, para mí una de las elecciones, perdón, elecciones importantes de la primaria fue que contra todos mis pronósticos fueron un montón de adultos mayores a votar. O sea, no deja de ser significativo. A ver, en este mismo ámbito, Josefa, ¿cómo entiendes tú la relación entre este mundo social que tú representas, del cual, donde tú identificas tu génesis, tu genealogía, que ha sido tu trayectoria durante los últimos tiempos, ¿cómo, qué puentes hay entre este mundo social y el mundo político? Porque lo interesante que tiene esta candidatura que tú representas es que también el mundo social salta a la palestra hoy día en la escena política, ¿no? Es decir, es una actoría social que va a la política. Así es. La política en términos clásicos, como lo entendemos, digamos, de representación, etc. ¿Qué puentes hay ahí? ¿Hay una conversación posible? Por ejemplo, vimos a rostros o a figuras emblemáticas de la consultación asistir a la votación, a sufragar, etc. ¿Hay algún diálogo ahí? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo posible a partir de que existe Providencia Participa. O sea, ahí estábamos en igualdad de condiciones los partidos y las organizaciones sociales, culturales o los movimientos políticos. O sea, no había quién era más importante que el otro. Y yo siento que ahí los partidos se dieron cuenta que necesitaban estar, escuchar. Ahora, yo lo vi como una experiencia súper positiva porque además hay un compromiso. Providencia Participa no terminó el 13 de mayo. Providencia Participa no termina el 28 de octubre. Providencia Participa aspira a convertirse en este referente de fiscalización, sea cual sea el alcalde o la alcaldesa elegida. Entonces, yo creo que se abre una instancia de diálogo súper interesante. Súper interesante y lo veo posible. Providencia Participa presenta también candidaturas a concejales, concejalas. No, no se ha visto por el momento porque allí como los partidos yo creo que va a ser más bien difícil porque los partidos van a presentar sus propios concejales y los concejalas. Ahora, ustedes, vamos a ir un poquito al ámbito más general ya que nos están escuchando hombres y mujeres de San Antonio que también es un puerto que también ha sido impactado fuertemente en su estructura urbana por la presencia de un mall cerrado frente a la costa. ¿Cuál dirías tú que son las principales amenazas al espacio público hoy en las ciudades? Yo digo los dolores de la ciudad. O los dolores. Sí, yo le llamo los dolores de las ciudades. Son estas intervenciones como los malls, el mall de Costanera Center, el mall de Castro, el mall de Barón, el propio mall de San Antonio. Yo no entiendo por qué se te impone un estilo de ciudad. O sea, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que yo aspiro a una ciudad distinta que la ciudad de los automóviles, que la ciudad pensada solo para el automóvil y por ejemplo que los malls tienen que estar puestos en la mitad de una ciudad cuando en ciudades bastante más civilizadas en Europa tú ves que los malls están retirados de la urbe y que tú efectivamente tomas un transporte para ir al mall. Pero aquí es como que el mall se te instaló al medio de una ciudad rompiéndola y por eso yo le llamo los dolores o las heridas que tenemos en la ciudad. Y yo creo que allí está el tema que es el concepto de la ciudad que tú quieres. O sea, yo soy una convencida que la ciudad tiene que ser pensada para los peatones, para las personas que viven. Nosotros ya no queremos ser contribuyentes de comuna o objetos nada más. Queremos ser sujetos, ser parte de. Vuelvo a lo mismo y por lo mismo yo tampoco me interesa que mi ciudad esté pensada exclusivamente para el automóvil. Miren las mitigaciones costaneras center. Solo para el automóvil. ¿Cómo le facilito la llegada al mall y cómo saco los automóviles rápidamente del mall? Incluso acortando veredas o perdóname, achicando veredas para darle más amplitud a las calzadas. O sea, piensa que ahí van a trabajar de acuerdo a una información que entrega el propio alcalde de la B en algún canal de televisión 4.000 personas en el mall. Más la gente que va a estar en las torres. Más el propio San Hattam que está alrededor que esa gente tiene que bajar, almorzar. No todos se van al estacionamiento, se toman un auto y tratan de salir. Y bueno, tú tienes una pasarela que es la pasarela peatonal que han construido que cae sobre un Orrego Luco, perdóname, me da con Orrego Luco, Luista y Erogea caminable o peatonal, perdón, pero después en la esquina de Providencia con Luista y Erogea tienen que cruzar una calle con auto. No está pensada, no es el centro de la mirada el ciudadano. Ahora, cuando uno piensa en este tipo de construcciones como los moles que intervienen de manera tan violenta en los espacios urbanos, pienso en el propio mall de San Antonio o el de Puerto Montt, el de Castro, se imagina como que son obras para siempre, digamos, ¿cómo se va a reconstruir un espacio más a escala humana con estas tremendas moles? ¿Se ha pensado que es un desafío para los urbanistas, para la propia ciudadanía el pensar cómo humanizar esto? O sea, yo aspiro que sea un desafío para los urbanistas, para la ciudadanía es un tema muy doloroso y aspiramos un tema angustiante también, ¿no? y esperamos salvar el barrio. ¿Se le pone dinamita eso? Claro, es imposible, o sea, yo quisiera vivir para ver al que algún día demolieran una cosa que está hecha como la propia altura del mall de Castro que se dice que, bueno, que además se aprobó por la ciudadanía, pero que se supone que está más construido que el permiso que tenía. Yo espero ver algún día la demolición, pero eso lo veo súper difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los vecinos? En realidad, defender lo que nos queda de nuestro barrio. O sea, porque el barrio no es un conjunto de casas, es como lo viven los vecinos ahí, como se relacionan en ese espacio. Mira, el tema de seguridad, que todo el mundo está preocupado por el tema de seguridad, es que es válido. Providencia tenemos una de las cifras de acuerdo a la última encuesta de seguridad bastante alta, robo de autos, etc. Pero es lógico, si tú no tienes espacio donde conocerte con tus vecinos, si tú no tienes hábitos comunes de participar y caminar por tu barrio, ¿cómo no? O sea, le estás dando paso a la delincuencia, le estás dando el espacio público para que se ocurran cosas. Entonces, yo creo que el tema para la ciudadanía es defender el barrio. Y el barrio es lo más cercano a tu habitar, pero junto con el espacio que hay, público que allí haya y la forma como vives. O sea, los negocios que a los humanos son necesarios. El negocio a la esquina. El negocio a la esquina. Entonces, me he enfiado. A ver, Josefa, yo he escuchado respecto de tu candidatura fortalezas y debilidades. ¿Ya? Entre las fortalezas es, por supuesto, la génesis de esta propuesta inédita que tiene mucha sintonía con lo que ocurrió durante el 2011, con esta explosividad social, con esta apropiación de espacio público como lo hicieron los chicos y chicas estudiantes llevando por delante las banderas más sentidas transversalmente por la ciudadanía que tiene que ver con igualdad en la educación, acceso, gratuidad incluso. Eso, por supuesto, que es una fortaleza. Segundo, que eres mujer. Tercero, que tienes apellido para la comuna. ¿Te lo puedo decir todo? Sí, sí, por supuesto. Y cuarto, que también lo escuché con bastante frecuencia, es el apoyo de Giorgio Jackson y de Revolución Democrática y todo lo que significó el impacto que tiene una figura juvenil con ideas frescas, con ideas nuevas, etc. ¿Tú te sientes identificada con esa fortaleza? Me siento identificada con esa fortaleza y yo agradecí públicamente el apoyo de Giorgio Jackson. O sea, yo conocí a Giorgio Jackson el último viernes de abril en que fuimos a un foro, los tres precandidatos convidados por Revolución Democrática y en realidad y en realidad que él en el día del foro público, el primer foro público televisivo que tuvimos dijera que si él votara en la comuna votaría por José Ferraz y cambió el Twitter, cambió el enfoque y eso fue un agradecimiento absoluto y Revolución Democrática ha declarado que yo soy su candidata pero en realidad yo no lo conocía antes de eso fuera de verlo en el movimiento. verlo en la tele. O sea, yo obviamente no puedo no puedo ser cínica me causó una sorpresa enorme porque los dos mis dos contendores eran mucho más jóvenes y como yo creí que los identificación más de la semana exactamente yo creí que la identificación de los jóvenes a estar con ellos dos fue muy lindo y muy gratificante. ¿Cuáles crees tú que son tus debilidades como candidata? Yo creo que el no tener una coalición o sea yo no milito ni voy a militar pero te digo pero tienes más tropas que los partidos veo tenemos más tropas que los partidos pero también en el momento o sea el ser una candidata independiente significa el tener que juntar las firmas y lo vamos a hacer con mucho gusto también hay menos posibilidades de los recursos económicos se damos franca o sea nosotros estamos aspirando a ser un poco un Obama es decir tener mucha gente que aporte poco dinero para poder financiar la campaña no hay otra manera y yo creo que la debilidad debe venir fundamentalmente por no tener esa maquinaria de apoyo que a lo mejor no sé no estoy refiriendo o sea no me estoy refiriendo a la maquinaria en términos negativos sino una lógica de hacer una lógica exactamente en eso es la lógica de poder hacer esta campaña un poco más aliviada que es una lógica además que está instalada en el momento en que se enciende el switch de las campañas la ciudadanía también la asocia con la pancarta en la calle con el cartel colgando con la repartija de jabón champú y detergente y no sé qué más y que lo más probable es que nosotros no vamos a hacer ninguna de esas repartijas sino que vamos a ir a la conversa obviamente que hay que tener algún volante o sea alguien que tiene que conocer y de partida con la discriminación no sé yo fui candidata a concejal independiente por los vecinos apoyada por los vecinos en 2008 y claro todo el mundo tenía una letra y los independientes no teníamos letra teníamos números no más entonces ya hay parte una cuestión pero yo creo que aquí las cosas han cambiado mucho en cuatro años y yo la verdad creo que ¿hay más candidatos o candidatas que sepas tú? no o sea el actual alcalde es el candidato a la alianza y que yo sepa la única otra candidatura es la nuestra pero hasta el 30 de julio perdón 30 de julio se pueden inscribir candidaturas independientes claro y decir los partidos también entonces ¿el PRO? el PRO cuando nosotros conversamos con el PRO el PRO dijo que ellos iban a esperar esta primaria que no querían participar de este proceso porque de alguna manera ellos sentían que querían observar lo que pasaba y que lo iban a tomar su decisión post campaña ¿cuál piensas tú que son las debilidades más fuertes de tu contrincante Cristian Lave se ha hablado de su digamos su genealogía también sin embargo si uno ve las votaciones parece que pareciera por lo menos a ese electorado que no le importa mucho que presente un libro de Krasnod en la comuna o que cuando fue no sé cuando estuvo Pinochet preso no le retiraba la basura a la embajada de España o en fin el desenfado con que él se con que él se muestra orgulloso de haber participado no solo en la dictadura sino en la reversión a la dictadura parece no ser una debilidad ¿no? ¿cómo lo ves tú? yo creo mira el último homenaje a Krasnod o sea que es el cuarto lanzamiento del mismo libro y que los otros se habían hecho exactamente en el mismo lugar y estoy segura que con los mismos actores pero no habían tenido una connotación pública porque no se habían invitado al presidente de la república yo creo que la gente de la comuna los vecinos de la comuna y así me lo hicieron sentir en mi calidad de presidente de la unión comunal se sintieron muy asustados se sintieron amenazados se sintieron vulnerados o sea ellos sintieron que el alcalde había permitido una digamos que había corrido un límite no y había permitido que la comuna fuera de riesgo cosa que nuestra comuna es bastante tranquila en esas cosas entonces sintieron como que había dado pie para que hubieran existido las manifestaciones que existieron no haber suspendido ese acto o no haberlo hecho no público y que se sintieron inseguros eso ahora yo creo que efectivamente el alcalde no ha cambiado o sea el alcalde ha sido súper consecuente en su tema político y por lo tanto yo creo que hay gente que no que no le importa o que está de acuerdo con él y va a seguir votando por él pero también yo creo que estos un poco gustitos personales que yo le llamo como a ver por no ser tan intransigente con los y las alumnas que pos cancelación de su matrícula creo que eso si ha traído algunas consecuencias o sea a mi no me cabe duda que después de los fallos contundentes de la corte de apelaciones en el caso de las niñas y de los carvajal liceo 7 liceo las tardes liceo 11 o sea perdón arturo el santipán o sea yo creo que él debía esperar el fallo de la suprema con las alumnas y los alumnos en clase la educación es un derecho básico y tú no te puedes sentir dueño de fondo y decir este entra este no entra y voy a decidirlo yo tiene todo el derecho a la corte suprema todo el derecho del mundo pero espérenlo con los alumnos dentro de clase y de hecho ayer le salió el fallo contrario por las niñas del liceo Tajamar del Tajamar sí desde la suprema ahora dentro de las de las fortalezas de la B se habla de su eficiencia como alcalde de que se le reconoce que la comuna tiene florcita está bonita la comuna tiene florcita la comuna está limpia tú sacas los trámites rápidamente los liceos son de buena calidad en general calidad digamos medida por prueba de admisión etcétera calidad ahí podríamos discrepar porque yo creo que son de buena infraestructura pero te explico al tiro por qué pero mi tema es que el alcalde está preocupado de tener efectivamente eso el servicio muy bien dado y por eso tenemos todas las ISO había y por haber y las seguimos renovando y también es muy ufano de su premio de calidad total pero vuelvo es una calidad de un servicio que se entrega y no nos olvidemos Providencia es una comuna rica o sea Providencia tiene un presupuesto de 75 mil millones años bueno se entrega un porcentaje importante al fondo común municipal no hay que negarlo pero igual es una comuna de las comunas más ricas entonces resulta que yo digo sí pero yo no yo no aspiro solo a tener servicio también quiero tener información también quiero ser parte entonces eso para mí es parte de la gestión y por eso yo digo es eficiente en sus servicios pero no es eficiente en su gestión y respecto a los liceos mira yo no dudo que la calidad de los liceos de Providencia de los 5 liceos emblemáticos efectivamente es por la calidad de sus alumnos y si yo pienso que Providencia tiene escuelas básicas y no tengo ninguna duda o sea más chevo a no tener ninguna duda que esos padres quisieran que sus hijos siguieran en los colegios de Providencia en los liceos de Providencia y sin embargo no quedan por la prueba de selección no quedan entonces ¿qué nos pasa? ¿hay algo en la educación anterior? ¿o yo hago una selección tan estricta que me permite por lo tanto tener unos liceos de muy buena exigencia y con eso obviamente tengo buenos puntajes buenas pruebas de aptitud etcétera etcétera pero ¿pero a cambio de qué? o sea entonces ahí es donde yo tengo mis dudas respecto a lo de la educación pero hay también un desgaste en la B porque lleva ¿cuánto? 16 este es su cuarto periodo cumple 16 años y él apunta a su quinto periodo ¿hay desgaste? yo creo que hay gente que siente que ya suficiente ahora la ley le permite repostularse las veces que él quiera pero yo creo que este tipo de cosas por ejemplo el sentirse tan seguro es decir aquí entra el que yo quiero o los alumnos que no son de la comuna no van a entrar es también en esos gustos personales que te hay después de estar tanto tiempo que tú te cuidas más cuando llevas menos tiempo sí claro algo esbozaste de cómo va a ser tu campaña que va a ser una campaña apostando mucho a la ciudadanía incluso en un financiamiento de ese carácter cuéntanos un poco más cómo está estructurada esta campaña cómo se podrían por ejemplo quienes nos van a escuchar o nos van a ver incorporarse a la campaña bueno primero vamos a el primer llamado es a poder inscribir la candidatura que necesitamos las firmas ante notarios nosotros vamos a formar un equipo muy amplio donde todo el mundo que quiera participar participe estamos recién armando esos equipos vamos a convocar a todo el mundo vía conversatorio ciudadano vía obviamente las redes sociales porque ya sabemos que son importantes vía acercarnos a las organizaciones sociales y culturales de la comuna y que cada uno pueda aportar en este programa común que tenemos ahora la primera tarea que nos hemos recomendado es este programa común de Providencia Participa yo creo que hay que llevarlo a los barrios para mí lo fundamental es que el barrio pase a ser el centro del trabajo de la comuna y no las unidades vecinales porque son súper amplias y tú no te sientes identificada con una unidad vecinal te sientes identificada con un barrio y la idea es llevar este programa a los barrios y un poco recoger de ellos o sea presentarlo y recoger de ellos los sueños y lo que no permite tener los sueños si uno no sueña no vive y de manera que ese programa sea mucho más inclusivo de lo que ya fue con esta participación de aproximadamente 300 vecinos pero que refleje un poco algo de cada barrio de manera que podamos decir bueno mira tú cuando miras un programa y dices a ver aquí dice algo de mi barrio y yo me siento identificada te dan ganas de trabajar no te dan ganas de arrestarte y esa es la idea una cosa muy acogedora con mucha convocatoria desde el inicio cosa que bueno que yo soy una convencida o sea eso es participar ser parte del proyecto no vamos a ver el clásico desfile en las ferias libres besuqueando guaguas habrá desfile por supuesto hay que ir a la feria libre mostrarle el proyecto pero yo lo que aspiro es que cualquier vecino diga sabes que yo voto por esta propuesta porque me identifiquen esto ahora obviamente hay que ir a la feria entregar el volante que se yo pero no eso es algo que yo hago normalmente o sea no voy a hacer algo de ir a rentar una guagua para pasearme Josefa como ha sido tu experiencia con los medios tu exposición a los medios porque una de las características también de esta primaria es que emergió en la escena mediática casi al final casi el último par de semanas y que los candidatos que tuvieron más cobertura fueron Belolio y Insulza fue así mira bueno yo yo desde los puntos un poco a contrapelo a los medios incluso yo creo que sí efectivamente yo soy una convencida que los temas ciudadanos las inquietudes ciudadanas no son noticias para los medios y obviamente como yo digo somos invisibles y surge este este foro que fue era parte del compromiso que habíamos adquirido como Providencia Participa y ahí se gestionó este foro y bueno y apareció un personaje que nadie conocía o sea de hecho yo te digo los twitter eran como nunca había sabido esta candidatura y era obvio si aparecían como los dos Belolio y Insulza los dos señores los dos señores aparecían ellos y bueno y yo un poco no podía o sea esto es como eso era parte de mi ADN o sea yo sabía ya que los medios el tema vecinal no es importante y bueno y gano y soy como la anticandidata que gana y efectivamente esta semana como tener a todos los medios encima ha sido un poco para mí absolutamente un aprendizaje nada de preparada nada de conocido y agotador pero yo sé que son minutos de fama pero hay medios comunitarios también hay medios locales hay medios de cercanía como se podría decir pero esos medios para mí no estaban en juego aquí porque esos medios siempre hablaron que había una candidata ciudadana siempre hay casas o sea hay lugares como este que tú te sabes cercanes sabes que los ciudadanos importantes estoy hablando de los medios fundamentalmente de la televisión abierta pero quizás una candidatura como o los procesos digamos de armar candidaturas de construir candidaturas de construir campañas tienen que ver también con con esta localización con esta estas tramas un poquito más a escala humana que son las que representan los medios locales o los medios comunitarios y que también requieren de políticas de toma de posición de apoyos institucionales de apoyos de fondos públicos digamos porque son lugares también públicos bueno así es de hecho tú lo podrás ver en las declaraciones del propio Cristóbal Beloglio el día de la elección dijo bueno nosotros privilegiamos los medios y yo creo que nosotros privilegiamos lo único que me habíamos privilegiado en la calle los vecinos entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje porque incluso Cristóbal ese mismo decía no basta solo con tuitear y es verdad claro o sea súper importante las redes sociales pero tú no puedes hacer una sola cosa o sea tú no puedes no hay nada 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 que pueda reemplazar el mirarse a los ojos el sentirse cercana el ser acogedor o acogedora el que te sientas escuchado y quizás los procesos de participación también una última pregunta porque creo que estamos en el tiempo este Javier Insulza y Cristóbal Beloglio van a ser parte de tu campaña sí nosotros esperamos convocarlos yo espero que bueno ellos tienen que decidir pero yo espero que sean parte bueno Josefa muchas gracias muchas gracias a ti Perla por este espacio bueno y como siempre un agrado estamos acá en el www.radiotierra.cl un saludo para nuestra audiencia también de Radio Galáctica en San Antonio y hasta una próxima oportunidad hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto conmigo Gracias por ver el video.